Me enviaron el nuevo libro de Ricardo Salinas, Ideas, y mientras lo leía no podía dejar de pensar en lo fascinante del mundo en que nos toca vivir, y en el que cada uno escoge cómo desea participar, si como protagonista o como espectador. En este tiempo en el que la corrección política pareciera que nos ha secuestrado en la capacidad de pensar por nosotros mismos, y se nos propone como contrapartida una oferta intelectual que está plagada de consejeros sin trayectoria, yo sigo eligiendo nutrirme de quienes detentan historia, los valoro y los admiro. Ricardo Salinas es mucho más que uno de los hombres más ricos del mundo, porque además de dar empleo a casi 200.000 personas, es de esos que no temen decir lo que piensan, habla sin tapujos, desde la más absoluta y la más completa honestidad intelectual, sin majezas especulativas. Por eso genera fascinación, porque en cualquier orquesta, el instrumento desafinado, si uno le presta atención, nos obsequia una melodía reveladora. Ricardo es lo que ves y es lo que oís, y por eso vale la pena. No es un ejemplo de vida, es una vida llena de ejemplos. Y eso es lo que nos propone en el libro, sus experiencias y reflexiones puestas de la manera más generosa al servicio de la sociedad, esperando que no deje de caminar rumbo al progreso que él anhela para todos. Ricardo nos quiere dar una mano. Tomemosla. Tomemosla.